La Reserva Ecológica Arenillas Muy cerca de ti, en la provincia de El Oro, en el sur de Ecuador, la Reserva Ecológica Arenillas se crea para proteger más de 13.500 hectáreas de bosque seco y manglar. Siente mariposas en tu corazón. Comparte con tu familia y amigos la emoción de ver de cerca el zorro de esa hechura. La Reserva protege especies en peligro como los venados de cola blanca, símbolos de la Reserva, el yaguarundí, el tigrillo, el puma y el oso hormiguero. Descubre un lugar maravilloso donde la cordillera Dumari Tawin en los Andes se une al mar, un territorio testimonio y refugio de paz, donde recuperas la salud y alimentas el alma. Siente el ritmo de las aves, escucha el viento entre las hojas. La Reserva Ecológica Arenillas ha logrado ampliar sus límites para conservar más de 1.500 hectáreas de manglar, uno de los ecosistemas más frágiles del planeta. El manglar tiene una importancia vital porque mejora la calidad de agua y aire, protege de inundaciones y provee de alimento y refugio. Es la cuna del cangrejo y la concha prieta, recursos que son el sustento y alimentos para centenares de familias. Déjate impresionar por una de las extensiones más grandes de bosque y matorral aclimatado a la escasez de agua, que preserva nuestra historia, los conchales sagrados de culturas antiguas. La Reserva Ecológica Arenillas es un espacio privilegiado de interés mundial, donde descubrirás el valor del trabajo de conservación. Puedes acampar en el área de Pintan Nuevo y pasear por los senderos. Cuenta con servicios básicos en el área de acceso y parqueadero. Vive y comparte con tu familia y amigos la verdadera joya dorada de la provincia del oro. Aún paso de ti. Vive y comparte con tu familia y comparte con tu familia.